Ariel Bracamonte Pfeffer, así como lo ven, sin maquillaje, sin cámaras de televisión, sin conductores, sin escenografía, sin vestidos de luces y colores, sin trajes, sin corbatas, sin juicio, sin absolutamente nada de lo que se conoce, es el Ariel Bracamonte de todos los días. El Ariel Bracamonte de lunes, del martes, del sábado, el Ariel Bracamonte que sale con sus amigos los fines de semana, que de vez en cuando se toma un trago, pero es el Ariel Bracamonte real, es el Ariel Bracamonte que anhela con una vida mejor, con ser feliz, con acabar una carrera que adora, que es el periodismo, con vivir de una forma tranquila sobre todo. Esta nueva página es una forma de unirnos a todos para compartir sobre todo los nuevos proyectos que vienen. Los invito a Ariel Bracamonte Pfeffer, página oficial en Facebook, y los invito a esperar las nuevas novedades, sobre todo a una, que está muy pronto a ver la luz, y estoy seguro de que a más de uno les va a llegar el corazón, así como llegó el mío. Les mando un abrazo grande, un muy 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 fuerte beso, y la mejor de las vibras. Buena semana, y hasta pronto. Chao.